¿Qué tal, estimados estudiantes? Quienes hables es el docente Lucio Castro Limache, quien viene teniendo a cargo la asignatura de cálculo diferencial. En esta oportunidad veremos un tema de la cuarta unidad denominada derivada parcial de primer orden. Veremos antes de ello, ¿cuántas derivadas de primer orden tiene una función de dos y tres variables? Las derivadas parciales, como bien se sabe, están orientadas a funciones multivariables. Y es fácil darnos cuenta cuántas derivadas puedo obtener, solo basta saber la cantidad de variables. Entonces, la respuesta a esta pregunta de cuántas derivadas se debe tener sería dos y tres derivadas. Veremos un primer ejercicio, donde nos dice, encuentre las primeras derivadas parciales de la función dada. Como ven, es una función de dos variables, ¿no? z igual a x a la quinta por y a la décima, más el seno de 5x más 10y. Como veo, hay x y hay y. Esto me indica dos derivadas parciales. Entonces, diremos, derivada parcial de z con respecto a x. ¿Qué indica esto? Que mi variable principal es la x y la variable y llega a ser mi constante. Entonces, para poder derivar la primer término, digo, copio la constante, que en este caso sería y a la décima, y derivo la función. En este caso, la derivada de x a la quinta sería 5x a la cuarta. Siguiente. La derivada de una función trigonométrica, como vemos ahí, es de ángulo compuesto, uso regla de cadena. Primero derivo la función seno, que sería coseno, del mismo ángulo, 5x más 10y, y por la derivada con respecto a x, que en este caso sería por 5. Siguiente. Derivada parcial con respecto a y. Ahora, y es mi variable principal y x será mi constante. Eso debemos tener presente para que nuestra derivada sea de manera correcta. Otra vez tengo x a la quinta y y a la décima. Variales juntas. ¿Qué se hace? Se copia la constante, x a la quinta, y se deriva y a la décima, que nos daría 10 por y a la novena, como se observa en la diapositiva. Y la derivada de la segunda función, muy similar a la anterior, sería coseno del mismo ángulo por la derivada del ángulo. En este caso, como derivo con respecto a y, la derivada de 5x será 0, y la derivada de 10y será 10, como se está observando. Entonces, derivar una función de dos variables aplicando las reglas de derivación y aprendidas es sencilla. Ahora veremos otra derivada parcial, pero con tres variables, la cual está igualada a la variable w. w igual a x por y, por el logaritmo natural de x por z. Esto me indica que debo tener tres derivadas parciales. Comenzamos con la primera derivada parcial de w con respecto a x. Entonces, aquí derivamos, sería y por logaritmo de x por z, más x por y, y la derivada de un logaritmo, sabemos que es la derivada de la función, en este caso z, sobre la función que sería x por z. Segunda derivada parcial, derivada parcial de w con respecto a y, de igual manera, si fuera con respecto a y, copio la constante, que en este caso es todo el logaritmo, y derivada con respecto a y, de x por y, solo sería la variable x. Por último, la derivada parcial de w con respecto a z. En este caso, x y y constantes, por eso que copiamos ese producto, de x por y, y solo derivo el logaritmo, que sería dado por x entre x por z. Tres variables, tres derivadas parciales, con respecto a cada variable. Y para culminar, como nos dice ahí, para encontrar la derivada parcial, se debe tener presente, con respecto a qué variable se está derivando. Esto es esencial. Si yo identifico con respecto a qué variable, yo sé que las demás variables, se comportan como constantes. Muchas gracias. 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 Gracias.